Se te nota en tu mirada que ya estás medio cansado de la vida Tantos años trabajando solo para darnos todo día con día Sé que me amas todo el tiempo, me lo dices Sé que me extrañas, tus abrazos me lo dicen Sé que te sientes muy vacío si no estoy Ay me disculpas mi ama me lo confesó Sé que te sientes orgulloso de tu hijo porque su sueño logró No quiero llorar, pero te extraño tanto cuando tú no estás papá Un abrazo tuyo me da tranquilidad Solo le pido a Dios tenerte aquí conmigo una eternidad Te quiero agradecer por quererme tanto, por ser un hombre de bien Por darme un buen ejemplo aunque a veces te falle El mejor papá que si vuelvo a nacer Ay me disculpan pero yo ya lo aparté Está bien apartado viejo A usted no me lo gana nadie Lo quiero mucho mi superhéroe El hombre más fuerte del mundo Te amo papá Sé que extrañas mucho a mi abuelo Se te nota, se te nota en tu mirar Cambiaste mucho desde que él ya no está También lo extraño lo puedes imaginar Sé que me amas todo el tiempo, me lo dices Sé que me extrañas tus abrazos, me lo dices Sé que te sientes muy vacío si no estoy Ay me disculpas, mi ama me lo confesó Sé que te sientes orgulloso de tu hijo porque su sueño logró No quiero llorar Pero te extraño tanto cuando tú no estás papá Un abrazo tuyo me da tranquilidad Solo le pido a Dios tenerte aquí conmigo una eternidad Te quiero agradecer Por quererme tanto, por ser un hombre de bien Por darme un buen ejemplo aunque a veces te falle El mejor papá que sí vuelvo a nacer Ay me disculpan pero yo ya lo aparté Ay me disculpan y ay me disculpan pero yo ya lo aparté Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.